Mientras se anuncia el proyecto de renovación urbana, un sector vital para la economía de Colón está en plena decadencia. Hablamos de la zona libre, que hoy muestra un desolador panorama. Edgar Továrez estuvo en la zona. En el transcurso de este año van por ahí 350 compañías que han cerrado su licencia de funcionamiento. Un día como un lunes, completamente vacía la zona libre. Entonces, sí es realidad, no percepción. Calles totalmente desoladas. Una gran cantidad de locales que han tenido que cerrar producto del poco movimiento que tiene hoy. Una de las principales fuentes de ingreso para el país y sobre todo para la provincia de Colón. Con ello se han dejado cientos de panameños sin empleo. Todo ocurre pocos meses después de asumida la presidencia, el presidente Juan Carlos Varela. Y es que aunque no es del todo su responsabilidad, sí es cierto que a falta de políticas, la zona libre atraviesa una de sus peores crisis. De repente reuniones con la gente de la Administración de Zona Libre para plantear estrategias, para ver qué se puede hacer, para ver cómo algunas compañías pueden recuperar alguna cartera de Venezuela. Yo sé que han hecho algunas reuniones, pero digamos que fuera de eso, alguna alianza que nos permita como llegar más hacia los clientes. Les preocupa que quienes manejan el país no les interese corregir la situación muy por el contrario. Se acomodan perjudicando al resto. Normalmente la zona libre dejaba al país ingresos millonarios. Hoy con la crisis, que ha producido ciertos cambios como el cobro, en la entrada, la cantidad de mercancía que se lleva y la poca capacidad para ejecutar, los está llevando al despeñadero. ¿Hace cuánto se está viviendo esto acá? Bueno, el año pasado terminaron bien, súper bien. O sea, el año pasado fue excelente. De enero para acá, todo cambió. O sea, como que el switch se apagó, todo cambió. Las imágenes de Jaime Acosta dejaron en evidencia lo que hace meses está pasando. La lentitud que tanto el gobierno desmiente y caduce que es percepción se comprueba con la enorme cantidad de locales cerrados. Y otros más que tendrán que hacer lo propio porque no les queda de otra opción. Edgar Tovares, Next.